En el año 2019, DirecTV Ecuador se situó en el sexto lugar en el reconocimiento Great Place to Work, a los mejores lugares para trabajar para mujeres en Ecuador. Además, lleva adelante campañas e iniciativas que se relacionan con el empoderamiento femenino. Por estas y otras aristas, hemos invitado a Tamara Espinosa, Marketing Lead de la empresa. Bienvenida en boga. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, María Antonieta. Un gusto estar aquí. Un saludo para toda tu audiencia hoy desde Cuenca. Muchas gracias. Bueno, Mujeres Latam y Women Leadership Program son dos de esas iniciativas que DirecTV realiza. ¿Cuál es el objetivo de ambas? Es correcto. Mira, llena de orgullo te cuento que son dos iniciativas muy importantes para la empresa en la que trabajo y lo que busca es empoderar a las mujeres, capacitarlas y que encuentren un lugar donde tienen diversidad, igualdad de género y puedan desarrollarse para poder alcanzar nuevos roles, nuevos cargos dentro de la compañía. Adicional a esto y como parte también de su cultura corporativa, promueve la inclusión de género y la diversidad de sus contenidos, por ejemplo, en los deportivos. Exactamente. Mira, te traigo una noticia que para nosotros también es muy importante porque DirecTV, en todo Latam, en los ocho países en los que nos encontramos, hemos comprado liga femenina de fútbol. En este momento, de hecho, desde el 4 de marzo estamos transmitiendo en la Comebol la Sub-20 donde está participando Ecuador y el año pasado tuvo una participación buenísima. Vamos más adelante con la Sub-17 y el 17 y el 18 de marzo estaremos transmitiendo las semifinales de la Copa de la Reina de España con Liga Femenina de Fútbol. En este contexto y por el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, DirecTV Ecuador, tiene también programación como Lifetime que nos ofrece muchísimas cosas, pero mejor nos cuentas tú qué nos ofrece esta marca y en qué canales también estará disponible. Por supuesto, miren, el canal 228 o 1228 en nuestra señal High Definition HD van a poder disfrutar de documentales que vienen alrededor de la mujer, documentales que nos van a servir como una guía para la lucha que siempre hemos llevado y la causa de buscar igualdad de género y para mujeres como Simone Blight que fue una ganadora olímpica donde hay una autobiografía de ella buenísima, hay documentales justamente de todas las mujeres más importantes y sus logros alrededor del mundo que no podemos perderlo en este mes en donde conmemoramos nuestra fecha. Y del 8 al 13 de marzo presentan el especial Women que comprende historias de mujeres que están cambiando el mundo. Esto es por DirecTV GO y National Geographic. Además también habrá películas y series. ¿Puedes compartir también un pequeño adelanto? Claro que sí. Lo más importante es que ahora con nuestro contenido de DirecTV GO ustedes nos pueden ver, los televidentes nos pueden ver en cualquier lugar y en la forma en la que ellos quieran, por medio de un celular, de una tablet, un fin de semana y un feriado y van a poder tener todo este contenido exclusivo por DirecTV. Como tú lo habías dicho, del 5 al 12 de marzo vamos a tener esta serie de documentales en exclusiva para clientes de DirecTV y sin ningún costo adicional para todos nuestros suscriptores. A través de DirecTV GO, ¿cómo se obtiene? Cuéntanos. Para tener DirecTV GO solamente debes ser cliente de DirecTV, no importa la modalidad de cliente que seas, puede ser cliente prepago o cliente pospago con un plan y sin ningún costo adicional, tú solamente debes ingresar a App Store o a Google, descargarlo en tu celular, en tu computador o en tu tablet o también puedes hacerlo en tu Smart TV, por medio de Apple TV o en tu Smart TV Samsung o LG, estamos listos para que descarguen la aplicación, ingresen con su código de Mi DirecTV con su usuario y pueden verlo hasta en 5 dispositivos y durante 2 en simultáneo. Ah, maravilloso. Pero no quiero terminar esta entrevista sin mencionar que nuestra entrevistada, la que nos acompaña esta noche, pues tiene una licenciatura en Publicidad y Comunicación Comercial, tiene dos masterados que hizo en Génova y en Madrid, además de un diplomado, y que dentro de sus responsabilidades tiene a cargo las gerencias de los productos, previo pago y prepago, así como la programación, comunicación y web y trade marketing, con toda esta experiencia educativa y laboral. ¿Qué le aconsejaría a todas esas mujeres que nos ven ahora? Muchísimas gracias María Antonieta por mencionarlo, la verdad para mí es un gusto, para mí es un placer este mes porque de verdad el empoderamiento que hemos logrado y hemos llegado hasta acá, solamente nos recuerda que gracias a la comunicación, a los medios de comunicación que siempre están apoyándonos, nosotros hemos podido también llegar a esa igualdad. Que no paremos, que no nos callemos, que no callemos nada, que sigamos preparándonos porque tenemos los mismos derechos, buscamos igualdad, equidad, salarial, laboral y estemos donde estemos. Es la lucha ir acompañándonos unos a otros, juntas hacemos que esto de verdad suceda. ¿Cuál ha sido su mayor logro, laboral y personal? Ver dónde está mi hijo ahora y que con el tiempo que le he dedicado a mi carrera, ver que él está realmente haciendo lo que le gusta y ser feliz con lo que le gusta y haber sido ese ejemplo, es lo que mis padres hicieron conmigo, así que mi mayor reto es eso. ¿Y cómo se da tiempo para todo? Bueno, pues dicen que las mujeres trabajamos 18 horas más que los hombres y en zonas rurales 22 horas más. Yo creo que nosotros convertimos y administramos también el tiempo que hacemos que el día nos dure eternidades, así que nos damos tiempo para estudiar, para prepararnos y para seguir adelante. ¿Qué le hace falta por hacer? Seguir siendo feliz, amo lo que hago, la verdad creo que me quedará ver qué me trae el futuro, pero soy muy feliz con lo que hago y creo que no me hace falta nada. Quiero agradecerle por habernos acompañado, qué gusto saber un poco más de todo lo que nos ofrece DirecTV y también de usted como profesional, qué gusto tenerla acá realmente. Feliz día de la mujer desde ya. Feliz día para ti también, María Antonieta, y muchísimas gracias por el espacio y felicitaciones por todo lo que has hecho tú también aquí. Muchísimas gracias y a todas las mujeres también, feliz día por adelantado. Amigos televidentes, recuerden que ustedes pueden ingresar a nuestra página web a www.telerama.es pueden ingresar, valga la redundancia, a la sección en boga y listo. Así de fácil tienen todo nuestro contenido, las entrevistas como la que ustedes acaban de ver y también las notas que ofrecemos en el programa en www.telerama.es en la sección en boga y con esto.